Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más por el canal y hoy os tengo que comentar que ayer tuve un pequeño fallo Viste que se cortó, ¿no? Que dije que un momento y no volví Pues si volví, lo que pasa es que no le di al botón de... de esto de... Le di al botón de pausa y después no le volvió a dar al botón de play para que continuase grabando Entonces pues no se grabó, pero bueno, no pasó nada interesante Simplemente aparecimos, mira, os comento Aparecimos por ahí arriba, por el techo, ¿vale? Por ahí por la derecha, por donde tengo yo la cámara Y rompimos unas... unas pequeñas cuernos que había ahí para activar lo del pasador este del aire, ¿vale? No hay más, o sea que después de lo de ayer no había nada interesante Así que ahora hay que continuar por aquí Perdonadme de verdad, pero a ver Cosas que pasan Es raro, es raro que... ahora apareció bichos Ayer es que la verdad es que estuvo el día muy, muy tranquilo de bicho Y dando gole No hay otra toma con la No hay Yo, qué era Bueno, tí que lo acabó Vale Gracias Deja que la rabia no necesite desalimente Lo que no se si esto se mantendrá arriba o irá para abajo No, no se mantiene Vale Vamos a guardar Así que ya os digo Ayer tuve un pequeño fallo Pero bueno, ya Solucionado está No se puede hacer otra cosa Pensé que se podía volver para atrás Y digo, bueno, si se puede volver para atrás Vuelvo para atrás Pero bueno Vamos para abajo de si No, no hay nada 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 Uff, que mal Que mal, que mal, que mal Vamos Pues si es mal antes, mal ahora A ver si me sale ahora Vale Y creo que 0 de la cena Poner una encima de otra A lo mejor saltar con las alas A ver si me sale ahora Ah, no Subir una con la otra También es tan intensa A verla Por cierto Hay que hallar Pero creo que hay que irse A verla Vamos Antes de nada Quiero comprobar una cosa Ojito Ojito Lo hemos olvidado Por si acaso Por si acaso ¡Vamos! Esto es chungo de vida, ¿eh? Y anda mucho, ¿eh? ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba muy chungo de vida, eh. Lo estaba diciendo ¡Vamos vida! Se quedo pillado wey Vale macho, pues si es fácil Bueno, ya empezamos Bueno, eso no lo hemos dudado Vale, es aquí Vale ¿Quién rompe las cadenas de mi tormento? Es fuerte, pero demasiado pequeño Para ser un dios Incluso para un olímpico Kratos ¿Te atreves a mostrarte ante mí? Después de lo que has hecho Te haré cumplir Kratos ¡Hazlas! ¡Debes confiar en mí! ¡Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos! ¿Por qué te envías siquiera te enviaron a un sirviente del deus? ¡El que quiero destruir a Zeus! Kratos Todavía eres el guerrero arrogante y necio No has cambiado ¿Y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? Para recuperar la hoja del olimpo y clavarla en el corazón de Zeus Contiene el poder que tuve una vez como dios de la guerra ¿La hoja del olimpo? No he oído ese nombre en muchos años Desde el final de la gran guerra Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar Si perdíamos significaba el final de la edad dorada del gobierno titán Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad Que pena me dan En verdad los titanes han sido un poco colaterales Daño colaterales Eres y todos los titanes Ya no habría paz ni prosperidad Yres y los tarea Seguir al reyde Yres y los titanes Suspíltim No tiene nada La batalla continuó a pesar de mi captura Hasta que Zeus creó un arma poderosa Para acabar la gran guerra Un arma forjada en los cielos y en la tierra La hoja del Olimpo Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro Me desperté en el tormento del submundo Desterrado a las fosas más profundas del Hades Podría haber destruido a Zeus Si tú no me hubieras puesto aquí Esclavo de los dioses Atlas, yo ya no obedezco la voluntad de los dioses Me he tragado su traición por última vez Muéstrame el camino a las hermanas Y mataré a Zeus de una vez por todas ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que Gaia dice es cierto Fantasma de Esparta Eres un guerrero capaz Y un aliado digno de los titanes Entonces dime cómo encontrar el templo de las hermanas del destino Nadie, ni siquiera un titán sabe cómo llegar a su templo Pero se dice que el que lo haga obtendrá un gran poder Te he dado la magia que me quedaba, Espartano Y te ayudaré a cruzar el gran abismo Eso es lo que puedo ofrecer Que el destino te deje pasar, Gratos Muchos, muchos, dependen de tu éxito Pues bueno chicos, vamos a dejarla aquí Ya estamos llegando al templito de las hermanas del destino Y nada, si os ha gustado el vídeo Dale a like, suscribir, compartir para mucho más Y perdonadme por el fallo que tuve ayer Pero bueno, no fue nada relevante, ¿sabéis? Así que nada Si es así, dale a like, suscribiros, compartirlo, comentarlo y todo, ¿vale? Nos vemos muy pronto y ¡Chao, chao!